Y arrancan seis destacados caballeros y una dama en busca de la minigubernatura de los dos años, todos y cada uno de ellos con su estilo personal de hacer política de acuerdo a los lineamientos de sus propios partidos. Héctor Yunes Landa, candidato del PRI y sus aliados, iniciaron el proselitismo en forma en el puerto de Veracruz, en donde fue insuficiente el auditorio del gimnasio Benito Juárez para dar cabida a cientos de hombres y mujeres que se pronunciaron por el político choleño. Por su parte, el candidato de la alianza opositora PAM-PRD inicia su campaña por la mañana este domingo al presentarse ante la Fiscalía General del Estado para hacer entrega de una denuncia penal en contra del gobernador Javier Duarte por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Una grave denuncia en donde se da a conocer una extensa relación de propiedades del gobernador y su familia en distintas partes, Calapa, Boca del Río, Córdoba, Estado de México, España, Estados Unidos, propiedades debidamente notariadas y certificadas. Más tarde, en Boca del Río y ante la presencia del líder nacional del PAN, Ricardo Adaya, dio una amplia conferencia de prensa en donde dio a conocer amplitud sobre la denuncia presentada. Este acto del candidato panista vino a enrarecer el ambiente del arranque de las campañas de los demás aspirantes. Por tratarse de una denuncia muy delicada, indiscutiblemente impactará en el seno de la campaña del candidato tricolor, sobre todo que quienes vienen rodeando a Héctor son connotados fidelistas y duartistas. Sin ser agorero del desastre, esta será una pesada loza que habrá que cargar a Héctor Yunes Landa y que desde luego se diga lo que se diga, le restarán votos al proyecto de campaña dado a conocer a los y las veracruzanas. Como tampoco en nada benefician al candidato los elogios desmedidos de conocidos mercachifres del periodismo que con sus comentarios disongeros, hoy tirados al piso y ayer furibundos ataques palaciegos, se unen al coro griego de los oportunistas y los cachambas que a partir de hoy se han desatado en todo su esplendor. La reunión con académicos y universitarios fue hecha a vapor por el eterno Enrique, el eterno cacique del FESAPAO Enrique Levet Gorospe, quien busca por lo menos una chambita de los dos años si Héctor ganara la elección. Y en este reenclón el candidato debe tener bien abiertos los ojos. El voto de los miles de universitarios al parecer ya está comprometido, mientras el arranque de la campaña de Armando Méndez de la Luz tuvo una gran acogida. El Casino Jalapa Español fue insuficiente para darle cabida a cientos de servidores del candidato del movimiento ciudadano. La estrategia de Armando ha sido una profesional de la política con serenidad e inteligencia. Ha trazado todo un proyecto de gobierno de acorde a nuestros tiempos y a la realidad política que está viviendo Veracruz. Sin falsos protagonistas, Méndez de la Luz empieza a crecer en el ánimo ciudadano. En 60 días, Movimiento Ciudadano estará en las preferencias ciudadanas. Huitlavo García, candidato de Morena, inicia con un acto sencillo en colonias de esta ciudad capital. Don Juan Buenotorio inició su campaña en el municipio de Tehuipango, el municipio más pobre de la entidad. Ahí el candidato independiente dio a conocer lo que será su proyecto de campaña. Alejandro Vázquez Cuevas, candidato del PES, realizó un acto de inicio en esta ciudad capital con sus simpatizantes y seguidores. Así como también la señora Alba Leonila Méndez, candidata del Partido del Trabajo en Plan de Arroyos, allá con congregación del municipio de Atzalan, dio a conocer en dónde inicia su proselitismo electoral. Siete aspirantes a la mini gubernatura. ¿Cuál de los siete será el mejor? ¿Usted qué opina? Soy de ustedes su amigo y servidor, David Barona Fuentes. Lo invito para que me escuche usted el próximo miércoles a la misma hora por este mismo canal y por la misma gente. Estuvo al frente de este noticiario la licenciada Eva Elisa Barona Conde y tras cámaras el joven Mario de Jesús Barona Conde. Una familia de periodistas al servicio de usted. Y yo como siempre le doy a usted las más expresivas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!